Varios ciudadanos rechazaron la propuesta del candidato presidencial Guillermo Lazo sobre privatizar los servicios de salud y educación, ya que esto podría comprometer la estabilidad de las familias ecuatorianas. La propuesta del candidato a la presidencia por la lista 21, Guillermo Lazo, sobre privatizar los servicios públicos, resuena de manera negativa en la mente de los ciudadanos. No, pues por ningún lado va a ser un beneficio, es un perjuicio completamente. Para Leidy Uyaura y Reina Suárez, ambas madres de familia, la propuesta del ex ministro de Economía de Yamil Maguat sobre privatizar los servicios de salud sería un perjuicio para la economía familiar, que hoy en día goza de atención médica, tratamientos y medicinas gratuitos. Uno busca lo que es el Ministerio de Salud para que todo le salga gratis. Volta a uno pobre, ¿de dónde va a sacar para coger y pagar si él quiere hacer este hospital pagado? José Villamar, padre de tres menores, rechaza además la intención de Lazo, de privatizar los servicios educativos, pues dejaría de beneficiarte con la exoneración del pago de matrículas, mensualidades y útiles escolares. Sí, yo sí creo que perjudicaría eso mucho a nuestros hijos. Imagínense ahora si eso es privado, pagar uniformes, pagar todo eso, realmente nos estaría tirando la soga al cuello, como se dice. Ahí estudiarían los que tienen dinero y los que no tienen recursos económicos no van a poder estudiar. La propuesta del ex ministro de Maguat plantea además la eliminación de impuestos que se traduciría en una pérdida de la recaudación, es decir, que más de 3.600 millones de dólares dejarían de ser destinados al fortalecimiento de las escuelas comunitarias, contratación de docentes, inversión en becas, entre otros campos, según un informe del Servicio de Rentas Internas. En estos 10 años de gobierno todo ha sido gratuito, la salud, la educación, todo gratis, porque en ningún otro gobierno hemos tenido eso. Para muchos la propuesta del ex ministro de Maguat perjudicaría a las familias ecuatorianas, pues los privaría del acceso gratuito a la salud, seguridad y educación, mientras favorecería a los sectores acomodados que cobrarán por el servicio de atención y sin pagar impuestos al Estado. De Vivenites, TC Televisión.